Alejandro Levy se lanza el primero de los equipos 2023 del TC2000. Sí, una gran sorpresa, un gran equipo con dos marcas de gran trascendencia e importancia en cada uno de sus ramos, de sus especialidades. Así que, muy bueno, felicitar a Roberto Valle, felicitar y agradecer a todo YPF, a todo Onda. Y para nosotros como categoría es un orgullo que estas alianzas formen parte del TC2000. ¿Fue un verano corto? ¿Fue un verano descansado? No, ¿dónde estuvo el verano? Creo que no hubo verano. Bueno, la verdad que desde que terminamos no dejamos de trabajar, no paramos en planear, organizar, en generar distintas cosas como para que hoy pueda presentarse este equipo. Mañana seguramente va a haber otra novedad. Ya se anunció ayer el equipo Fiat Octanos, con Jocito Di Palma y con Facundo El Grigetti. Y bueno, el TC2000 es una categoría de mucha historia, de una importancia increíble dentro del deporte automotor, donde todos los campeones argentinos que tiene el país formaron parte de esta categoría y forman parte. Así que, con muchas ganas de seguir trabajando para consolidar la categoría y para que vuelva a tener el gran nivel que tuvo durante muchos años. ¿Qué ha pasado con el equipo Chevrolet, o mejor dicho, con los autos que eran del equipo Chevrolet? ¿Se ha logrado obtener algún equipo que lo pueda absorber? El equipo Chevrolet seguramente va a estar en línea alargada en la primera carrera. Está trabajando mucho sus dueños, están trabajando mucho para poder lograr eso y para poder mantener el gran nivel que tuvo durante todos estos últimos años. ¿En la fase deportiva hubo cambios en el reglamento? ¿Se mantiene el sistema de penalización del lastre, el de posiciones? No, no. Va a modificarse el reglamento deportivo. Los pesos, el lastre no va a ser más parte del reglamento del TC2000 este año. Va a haber un sistema de penalizaciones como en el 2018, de posiciones según el campeonato y la clasificación. Eso va a generar seguramente lindas carreras en pista y grandes duelos entre todos los pilotos. Hablando de carreras, aquí Arduso, Llaver y hasta Esguncio Moro se muestran entusiasmados con los callejeros. Sí, bueno, eso es algo que es un sueño para nosotros, que vamos a trabajar para poder cumplirlo. Es un sueño que lleva mucho trabajo, pero que hay que seguir empujando para en algún momento lograrlo. ¿El sistema de descartes se mantiene en el TC2000? Sí, dos. Va a tener dos descartes el campeonato. Gracias Alejandro, nos vemos el fin de semana en Buenos Aires. Gracias a ustedes, como siempre.